Hola, ¿qué tal? Soy Antonio Mazzoni de La Plata Rey Blue. El clásico platense entre gimnasia y estudiantes les digo con mucha expectativa, con muchas ganas, de ver a gimnasia ganar sobre todo, y recuerdo mucho el 4-1, creo que fue en el bosque, que fue el primero en el clásico de Pedro. Ellos estaban luchando el campeonato y nosotros el descenso, y la verdad le dimos un baile importante en el bosque. ¡Gracias!